Hola, buenos días, amigos de TV Cucuta punto com, ocho de la mañana, veintiocho minutos, en vivo, y directo, como a ustedes les gusta, en vivo, es del lugar de la noticia, y en directo, porque salimos en tiempo real. Hoy, vamos a hablar de un verdadero héroe de Colombia, de un héroe cucuteño. El dos mil diecinueve comenzó muy triste para toda la ciudadanía de Colombia. Sus alumnos lo recuerdan, sobre todo, como un gran hombre, pero ante todo, como un hombre que daba ejemplo. El siete de enero del dos mil diecinueve, en el puente de San Luis, murió, se nos fue para siempre Alan Mostacilla, el profesor de Confanorte, que luego de un raten de la policía, a eso en la madrugada, cayó víctima de los disparos de un policía de tránsito, y desde ese momento, la indignación en toda Cucuta, fue mayúscula, durante muchos días, pero como en Colombia, una noticia, opaca otra noticia, y se olvida eso, nos preguntamos, ¿qué fue del profesor Alan Mostacilla y de su familia? Pero aquí en TVCúcuta.com no olvidamos a la gente buena, y menos a la gente buena que se nos va para siempre. Estamos aquí en los estudios de TVCúcuta.com con la familia del profe Alan Mostacilla, estamos con Sandra Muñoz, su esposa, y con Bárbara Muñoz, su esposa, y con Sandra Mostacilla, hermana del profesor Alan. Bienvenidas a la transmisión en vivo y directo. Bárbara, habíamos querido contactarlos, estamos cumpliendo ya un mes de la partida del profe Alan y de su esposo. ¿Qué ha pasado en su familia, Bárbara? Buenos días. No, pues, ¿qué ha pasado? Es impresionante vivir con ese vacío, vivir con el recuerdo de, y él, todo el tiempo su hija estarle diciendo, mami, mi papi tal cosa, mami, mi papi tal cosa. Creo que eso es muy difícil, llegar uno a la casa, y cuando ya traía una establecida, una rutina, llegar y encontrar todos, saber que desde que usted va a abrir la puerta, las llaves de la moto eran de él, desde que usted abre la puerta y entra, hay fotos, hay pertenencias y recuerdos de más. Perfecto. Tómate el agüita, vamos a traer una agüita aromática para ayudarles a ellas, por favor, mis compañeros, eso ayuda mucho. Sandra Mostacilla, hermana de Alan. Bueno, Sandra, la misma pregunta que ha pasado en este mes, ya el próximo 7, hoy estamos a 5 de febrero, se cumple un mes de la partida, pero no se nos ha ido porque siempre estará con nosotros y mientras lo recordemos, y recordemos su gesta y las cosas buenas que hizo por la niñez de Cúcuta, no lo vamos a olvidar. Bienvenida, Sandra, esta transmisión en vivo. Sí, buenos días, es algo muy difícil, porque es una persona muy alegre, un ser humano maravilloso, su familia lo recuerda con mucho cariño, su mamá sobre todo, está pasando un momento muy difícil, el alma se nos rompió y tratamos de superar la pena, el dolor y la indignación de todo lo que pasó y tratamos de sobrevivir con él, porque es muy duro. Tranquila, Sandra, tranquila, ya, ya, sobre la agüita, gracias a nuestros compañeros, porque se enfría un poquito, es duro, es difícil, claro, esto no es fácil para ellos en su momento recordarlo, y más públicamente. Ocho de la mañana, ocho de la mañana, treinta y tres minutos, esta transmisión en vivo y directo desde los estudios de Cúcuta.com, con la familia Mostacilla que comenzó un año 2019, que no olvidarán y que nosotros tampoco olvidaremos, dentro de dos días se cumple ya un mes de la partida de Alan Mostacilla. Vamos de nuevo con Bárbara. Bárbara, el acompañamiento, ¿cómo ha estado la familia Confanorte? ¿Ha estado cerca de ustedes? Definitivamente, como lo ratifico y lo ratifique en mis redes sociales, Confanorte ha sido un apoyo excepcional, desde el momento del incidente, han estado ahí, Juan Carlos Álvarez llegó a la clínica en el momento de su deceso. ¿Quién es Juan Carlos Álvarez? Juan Carlos Álvarez hace parte de la tesorería de Confanorte, era un gran amigo de Alan Mostacilla, Omar Campos era su amigo, el amigo que estaba con él para todos lados, estaba ahí también, también trabaja en la caja, trabajaba con él en las escuelas, es el profesor que quedó en las escuelas, don Jorge, Jorge Galvis es el director del colegio Confanorte, ellos han estado ahí, muy presentes, la doctora Claudia Uribe también hizo su acompañamiento, yo me reuní en la oficina con ella para hablar de algunos detalles, algunas cosas y efectivamente el día del entierro ella estuvo acompañándonos, de hecho ella fue la que pues se refirió al público, a las personas y en realidad ha sido bastante, bastante el apoyo de no solamente de los directivos y los administrativos, sino de todos los niños, los padres de familia, ha sido demasiado, ellos escriben, dicen extrañamos mucho al profe, el profe nos hace mucha falta, los niños, los niños piensan mucho en él, era su mejor amigo, él les daba consejos, los ayudaba, entonces en realidad el apoyo que hemos recibido de muchas, de muchas personas como yo dije, seguramente se nos van a escapar, se nos escapan nombres, se nos escapan personas que realmente han estado ahí apoyándonos y dándonos toda la fuerza necesaria para nosotros salir adelante, pero pues como decimos, damos gracias a Dios porque se puede ver que Alan era una persona que era bastante querida, que era una persona a la que no pasaba desapercibida, sino que realmente era una persona a la que admiraban por su alegría, por su espontaneidad, por su humildad, entonces damos gracias de verdad, muchísimas gracias a todas esas personas que han estado ahí, que nos han acompañado y que nos han ayudado a que este proceso sea un poco menos doloroso. En un informe que yo hice al siguiente día de la muerte del profesor Alan, fuimos a COFANORTE, pero no vimos verdaderamente, y lo digo con honestidad, no vimos sentimientos que estuvieran tristes, y yo dije al aire públicamente que en COFANORTE al parecer no había pasado nada, porque nadie quería hablar, y comenzando por la doctora Claudia, no la veíamos en el duelo de acompañamiento, primero en la marcha, y luego al otro día en el parque Santander, su familia, nos dicen que ella siempre estuvo presente, que no podía asistir físicamente, pero que siempre estuvo con ellos por celular, acompañándolos en su duelo. Bueno, un mes ya, ¿qué ha pasado con la investigación? Vamos al momento fuerte, pero tenemos que tocarlo como periodistas, ¿qué ha pasado con la investigación, Bárbara? Bueno, la investigación, al momento no se ha rendido un informe especial de policía judicial, de CTI, estamos a espera de ese informe, sin embargo, el caso lo tiene la Procuraduría, nosotros oficiamos a la Procuraduría, Jair Mosasilla y yo, como víctimas oficiamos a la Procuraduría para que ellos tomaran el caso, pues porque es una entidad del Estado. En estos días me llegó un oficio donde decían que ya ellos se habían hecho parte del proceso, sin embargo, voy a averiguar en esto, creo que estamos a martes, creo que el viernes o jueves, no recuerdo bien, voy a averiguar y me dicen que el caso es de reserva, o sea, los familiares solo tendremos derecho a escuchar si el caso abocó conocimiento, si el caso está en indagación, si está en investigación, por lo tanto no tendremos como ese derecho y ese acceso a todo lo que pasó. ¿Y ese documento lo tienes tú? No, 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 eso fue algo verbal, sin embargo, no tengo claridad, pero fue en la Procuraduría, sin embargo, pues ya nos preguntamos y ya nos dieron orientaciones de cómo podemos hacer parte como víctimas de ese proceso. también la policía se quiere hacer parte del proceso porque quieren que pase a justicia penal militar, entonces estamos esperando que el Consejo Superior de la Judicatura, pues, haga la distinción y decida si el caso se queda por justicia penal militar o justicia ordinaria. Es lo que pasa muchas veces, disculpen, es lo que pasa muchas veces en nuestro país cuando un caso, históricamente, muchos casos en ese país, históricamente muchísimos casos, cuando están involucrados miembros de las fuerzas militares o de las fuerzas armadas o la policía, pasa a la justicia penal militar intentando a veces escudarse o proteger de pronto a la policía o a los miembros uniformados, no estoy hablando de este caso, pero es muchas veces lo que ha pasado en Colombia y con eso se ha hecho muchas injusticias y se ha caído muchas veces en impunidad y repito, no me refiero a este caso. No sé si a quien crea yo pertinente que conteste esta pregunta, el caso del video, Sandra, ¿qué ha pasado? ¿Ustedes han visto realmente el video? ¿Qué fue lo que pasó? No, pues, la verdad solamente tenemos conocimiento del video que grabó un taxista, que fue desde el momento que empezaron el puente, los disparos, pero en sí no sabemos qué sucedió en realidad, no, no hay, la verdad no tenemos conocimiento de nada, estamos así como con las manos cruzadas, ¿no? Las cámaras del puente, pues, la verdad estamos esperando que nos den una razón, ¿qué pasó con esas cámaras en ese momento? Porque, pues, el video y con todo lo que ha dicho, pues, los policías lo que dijeron, que él lo arrolló, que él no sé qué, que él lo llevaba en el capó, que él, pero nosotros no hemos visto nada, nada, absolutamente nada, y las cámaras, pues, está todo callado, ellos, supuestamente las cámaras estaban dañadas, hasta el momento, pues, la verdad no ha salido la luz, y esperamos que salgan, y que todo lo que sucedió se haga público, que todo el mundo tenga derecho a saber qué fue lo que pasó en realidad con mi hermano. Perfecto. Esa es la pregunta que nos hicimos desde un comienzo, ¿qué pasó con las cámaras? ¿Por qué misteriosamente las cámaras apagaron ese día 7 de enero, en la madrugada? ¿Tú qué has sabido, Bárbara, sobre el tema de las cámaras? ¿Qué se ha sabido del policía que fue testigo? Y realmente, ¿ustedes han recibido de pronto algún tipo de ayuda por parte de la policía? Bueno, en cuanto a las cámaras, no se sabe, pues, en las cámaras dañadas no estaban. Sí están en investigación los videos, están en revisión. Pero, ¿tú lo has visto? ¿Ustedes ya apoderado legal? No. Tenemos apoderado ya, pero no se puede acceder a esa información todavía, porque pues está en investigación, en revisión, y pues hay que esperar primero el informe técnico para poder, sí, ahí sí decir, bueno, muestre, déjeme ver a mí. ¿Cómo se llama el abogado? El abogado se llama Andrés Cristancho. Y Andrés Cristancho, ¿ya les dijo a ustedes que él sí pudo ver el video o tampoco lo ha podido ver? No, él tampoco ha podido ver el video, porque, pues, o sea, en sí, en sí, en sí, solamente CTI y fiscalía son los que han logrado observar videos, nadie más. Y, pues, las cámaras, como decimos, dañadas no estaban. Sí estaban en el momento funcionando, estamos esperando si las cámaras dan luz para esta investigación, ¿sí? Si esos videos dan luz a esta investigación o realmente queda todo en nada, ¿sí? La prueba, sería la prueba incriminatoria, verdadera y contundente. Y el caso del taxista que fue testigo, ¿qué han sabido? No, pues, la verdad, el caso, es que además, era, no era el taxista el que grababa, era, eran como unos pasajeros que iban, pero la verdad, no, no los hemos, pues, no los hemos logrado ubicar, entonces, uno de ellos, la verdad, no sabemos nada. Una de las imágenes, disculpen, el tema de las, de los gases lacrimógenos de la semana pasada, todavía siguen afectando, el tema de, de esa imagen que se nos quedó para siempre, del niño tirado en el piso, estudiante del profesor Alan, frente a la estación de policía, de la policía metropolitana de Cúcuta, jamás se nos olvidará. Sandra, ¿cuál es el legado que deja su hermano? Bueno, mi hermano fue un deportista nato, sus alumnos le daban todo en las canchas impulsados por él, le gustaba mucho el deporte, y él, tiene que haber más apoyo a los deportistas, porque hay mucha gente pobre, buenos deportistas, que no han podido salir adelante porque no tienen un apoyo, mi hermano, era el apoyo de muchos niños, que no tenían cómo superarse, pero él los ayudaba, les daba sus materiales, su uniforme, lo que él podía, colaborarles. Lo que no tenía, él se lo daba a ellos. Sí, lo que él no podía tener él, cuando él tuvo la posibilidad de ayudar, eso era lo que él hacía con sus estudiantes, con sus amigos, con su familia, por eso yo digo que ahora que no ha estado, debería haber entidades que apoyen a los jugadores para que se les haga el camino más fácil de superarse y salir adelante. No se nos olvidó la entrevista que hicimos frente a la policía, entrevistamos a uno de los alumnos del profesor Alan, no recuerdo el nombre del muchacho, y con 10 añitos le preguntábamos que recordaba precisamente de su profe, nos decía que le encantaba el fútbol, que nos enseñó a jugar fútbol, pero que un niño diga esto, lo que voy a decir, nunca se me olvidará, que primero nos enseñó a ser personas y luego deportistas, bellísimo. Bárbara, debo hacer esta pregunta, ¿han recibido amenazas? No, 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 para qué voy a mentir, no hemos recibido ningún tipo de amenaza, de pronto se siente uno a veces hostigado de ver de pronto que pasan, pasaban, ahorita no, pero estaban pasando los primeros días, pasaba mucha policía por enfrente de la casa, pero ya, fueron como los tres, cuatro primeros días, y ya, no volvimos a sentir así como presión, era como esa presión, pero en realidad no hemos recibido ningún tipo de amenazas, gracias a Dios, y esperemos que así sea, que así siga siendo, porque pues eso haría el proceso un poco más difícil, ¿no? El llamado a la Fiscalía y a la Justicia colombiana, Bárbara. El llamado a la Fiscalía y a la Justicia es, queremos que no haya más impunidad, queremos verdad, queremos justicia, queremos reparación, pero sobre todo, y lo aún más importante es garantía de no repetición, estamos cansados, no solamente los cucuteños, los colombianos estamos cansados de tanta injusticia, de que como dicen coloquialmente, la justicia es para el más pendejo, como hay casos que uno no tiene que mencionar, pero que la Fiscalía se menciona así, inmediatamente, que ahí sí, al otro día ya encuentran culpables, al otro día ya imputan cargos, y uno dice, bueno, aquí también conocen quién fue, saben quién fue, por qué no se hace, pues, algo más rápido, ¿no? Pero pues esperamos que, pues este proceso, así como ellos lo están llevando, que sea efectivo, ¿sí? Y que logre, pues, aclarar todo este panorama, todas estas dudas, pero sobre todo lo que decimos, que se haga justicia y que se tome un precedente a partir de este caso, porque esta es la, esa es la idea de la familia, nosotros más que cualquier cosa queremos es que se siente un precedente, que digamos, bueno, a partir de aquí, empecemos, que la institución, ¿sí? De la Policía Nacional empiece a mirar que, como yo le decía al general, hay que ustedes, deben empezar a mirar qué están haciendo, qué están haciendo, para qué, para que sus policías, sus miembros de la fuerza pública hagan las cosas de la manera adecuada, y cómo lo están ejerciendo, entonces, esa es como la invitación de nosotros como familia es que a partir de este caso, se empiecen a tomar muchas decisiones y a mirar qué se puede mejorar y qué se puede lograr hacer para, pues, que todo esto no se siga presentando. ¿Bárbara, se ha sabido algo de que fue del policía que disparó contra su esposo? Nada. ¿Está detenido todavía, no? No, no, yo, no, él no está detenido, no, yo del policía no sé nada, yo siempre digo, el policía se puede parar enfrente mío y yo no tengo ni idea quién es el policía. Perfecto. ¿Alguna otra palabra, Sandra, ya para despedirnos? Obviamente, antes sin dejarle la última palabra, Bárbara, porque hay una marcha para recordar a Alas Musasile, para que su memoria nunca muera. ¿Alguna otra palabra con que quieras finalizar, Sandra? Bueno, es darle las gracias a todas las personas que estuvieron ahí acompañándonos y que siguen aún acompañándonos, invitarlos que este domingo se hagan presente a las marchas, a las personas que de verdad, de corazón, quieran apoyarnos para que este caso no quede impune y para que la muerte de mi hermano al menos sirva para que la gente se mentalice que esto no solamente nos puede pasar a la familia Mostacilla hoy, sino a cualquier familia de Colombia y el dolor es algo inexplicable, bueno, cada quien siente tranquila, Sandra, tranquila. Cuando los intereses económicos están por encima de la vida humana, pasan esas cosas, el domingo marcha, ¿desde cuándo sale, desde dónde sale y a qué horas, Bárbara? Sí, el domingo tendremos una gran caminata, como yo decía, caminata de movilización, porque no queremos vehículos, sí, queremos que sea las personas caminando, el inicio es Puente de San Luis y nos desplazaremos, estamos en el proceso de pedir los permisos y demás, porque usted sabe que todo requiere cierta, cierta, pues, legalidad. Inicio Puente de San Luis, 9 AM, domingo 10 de febrero, para finalizar al otro extremo, que sería en la parte de San Mateo, en el Puente de San Mateo, pero en la parte de abajo del malecón, sí, en Libertadores, para darle finalización ahí a la caminata simbólica. Ah, perfecto, la policía departamental, creo que es la policía departamental, abajo, por todas las Libertadores, por las Libertadores, abajo, cerca de Unicentro? No, no, no. Perdón, no entiendo las Libertadores. Por el malecón, sí, por el malecón. O sea, vamos por San Luis. Por San Luis. Por San Luis, San Mateo, llegamos al Puente, y la parte de abajo del Puente, o sea, a finalizar en la ciclovía, por decirlo así. Ah, ok, ya, no estaba confundiendo eso. Ok, perfecto. Bárbara Muñoz, esposa de la Mostacilla, Sandra, Mostacilla, hermana del Profe Alar. Agradecimientos por estar acá, y a los cubuteños, para que nos, a la gente que hizo cosas buenas, nunca los olvidemos, y que sepan que la familia tvcúcuta.com está con ustedes, y el domingo, por supuesto, estaremos allá, porque el profe Mostacilla nunca morirá, y a la justicia, que haga justicia. Muchas gracias.